La cronicidad es uno de los problemas a los que se enfrenta cada día el personal sanitario. Surgen nuevos retos y medidas para afrontarlos. Todo ello se ha puesto sobre la mesa en las cuartas jornadas Enfermería ante la cronicidad, que han tenido lugar en el Hospital del Vinalopo de Elche, bajo el lema El reto profesional del siglo XXI. La enfermería de práctica avanzada es un modelo para afrontar enfermedades crónicas que se está desarrollando en otras regiones como Andalucía y que empieza a dar sus pasos en la comunidad valenciana. La práctica avanzada puede hacer hincapié en aspectos muy concretos, muy concisos y muy específicos. Por ejemplo, prácticas avanzadas que ya están en funcionamiento desde el año pasado, desde el 2017 en Andalucía, en diversas provincias, no en toda Andalucía, son la enfermería de práctica avanzada en el tratamiento de heridas crónicas complejas. La lactancia materna es una de las fórmulas para prevenir enfermedades de larga duración. Aporta ventajas tanto al bebé como a la madre y puede evitar el desarrollo de problemas crónicos en un futuro. Se ha podido demostrar a través de estos estudios que la lactancia materna consigue reducir el riesgo de sufrir diabetes tipo 2 hasta en un 34%, también lo consigue en el caso de la obesidad y el sobrepeso infantil entre un 12% y un 24% y son datos que son interesantes, que se divulguen, que se conozcan. Las nuevas tecnologías tienen cada vez más presencia en los hospitales. Pueden adaptarse a las necesidades y características de cada paciente, mejorando su patología y reduciendo costes para la sanidad. Cada vez hay más herramientas que ayudan a tratar las enfermedades crónicas. Tenemos telemedicina, tenemos M-Health, tenemos aplicaciones móviles. Todas estas aplicaciones están evolucionando y poco a poco evolucionan de una manera considerable, lo que sí que los profesionales sanitarios tenemos ese nuevo reto que afrontar en ese tipo de aplicaciones que vamos a ir creando para nuestros pacientes. La cronicidad afecta con mayores niveles en las edades más avanzadas. Pues hay una serie de cribados que nos detectaría un poco lo que es la desnutrición en el anciano y luego tendremos la circunferencia de la pantorrilla, la circunferencia del brazo, una serie de cribados que hay que hacer para detectar si tiene o no tiene desnutrición, qué tipo de desnutrición tiene y cuál sería el soporte más indicado. Es importante controlar los niveles nutricionales en los ancianos para poder detectar índices de desnutrición y poner en marcha medidas para reducirlos.